Normand, yo a ti no te creo Normand, yo a ti no te creo Porque dices una cosa y después ya no es así Cero maras en cien días, siempre hablas un montón Y aquel vaso de leche, vas a darlo no al final Porque siempre te equivocas, ya nadie te cree a ti Te asesora Paco Flores, hoy buscado por la ley Porque Aren en veinte años, nunca nada hizo bien Porque volver al pasado, significa equivocar Porque lloras por un voto, ya nadie te cree a ti ¿Quién le cree a Normand hoy, yo no? Ni los mismos en arena ¿Quién le cree a Normand hoy, yo no? Vamos todos adelante ¿Quién le cree a Normand hoy, yo no? Porque ya no más mentiras ¿Quién le cree a Normand hoy? Hoy nadie te cree a ti Porque el Salvador ya es otro No intentes manipular Por los programas sociales Por los programas sociales Que tú ibas a quitar Tú los llamas de espinfarro Que el pueblo merece más En un país para todos Ya nadie te cree a ti ¿Quién le cree a Normand hoy, yo no? Ni los mismos en arena ¿Quién le cree a Normand hoy, yo no? Vamos todos adelante ¿Quién le cree a Normand hoy, yo no? Porque ya no más mentiras ¿Quién le cree a Normand hoy, yo no? Hoy nadie te cree a ti ¿Quién le cree a Normand hoy, yo no? Normand, yo a ti no te creo Normand, yo a ti no te creo ¿Quién le cree a Normand